A fin de crear conciencia de la importancia de mantener el equilibrio en la naturaleza, el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, entregó a la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas un jardín para polinizadores, con 317 flores silvestres nativas que beneficiará al medio ambiente. En representación de la titular de la Sama, Susana Rodríguez Márquez, el director de Educación Ambiental de la Dependencia, Alejandro Díaz Rivera, y el rector de la UTSAC, Gonzalo Franco Garduño, inauguraron el Jardín Polinizador, cuyas especies endémicas fueron donadas por la Asociación Civil, Especies, Sociedad y Habitat y el Fondo Mundial para la Naturaleza, gracias a la gestión del área de vida silvestre y áreas naturales protegidas de la Sama. Alejandro Díaz Rivera agradeció el interés de los estudiantes de las carreras de agricultura sustentable y protegida y de energías renovables del AUTSAC, quienes tuvieron la iniciativa de emprender acciones para proteger y conservar las especies silvestres migratorias y de la región. Lo anterior, mediante la construcción de un jardín con plantas de flores, que servirá como zona de descanso y alimento para las abejas, las mariposas y las aves. Estos polinizadores ayudan a producir casi un tercio de los alimentos del mundo, señaló. La mariposa monarca es un polinizador que atraviesa el territorio zacatecano durante su ruta migratoria. Esta especie consume el néctar de las flores en los distintos ecosistemas que encuentran a su paso. Por ello, el director de Educación Ambiental de la Sama hizo un llamado a la sociedad para crear más jardines polinizadores que sirvan de refugio y alimento a los polinizadores. Los jardines polinizadores sirven para combatir el efecto de isla de calor, ahorrar energía, mejorar la calidad del aire, amortiguar el ruido del entorno y favorecen a la biodiversidad. Por ello, las y los alumnos se dieron a la tarea de plantar las especies de sanizos, cordón de San Francisco, lantana, mirto, roelia, miacle y tronadora, en una extensión de 20 metros cuadrados dentro de las instalaciones de la UTSAC. El rector de dicha universidad, Gonzalo Franco Garduño, comentó que este jardín apoyará a la visión que se tiene desde el gobierno del estado para apoyar a la conservación de los recursos naturales que hay en la entidad, teniendo un espacio destinado a un proceso que es de vital importancia para los seres humanos y la naturaleza. Por lo tanto, dijo el rector, la UTSAC está comprometida en realizar acciones con las cuales pueda aportar algo a la sociedad para tener alimentos e insumos suficientes para un futuro.